Buenas tardes a los que vais entrando Hola Albert, buena tarde Como sabéis hoy entrevistamos a Joan Castañera Si queréis dejar alguna pregunta por aquí o algo podéis hacerlo Siento humor al ver pero cree que no tocará paz Ahora cuando se conecte Joan le daré a invitar Aquí está, ya se acaba de conectar Hola Albert, ¿qué tal? Esperando a Joan ¿Qué tal, Nan? ¿Tot bé? No sabe, ya está demasiada tecnología para él Y eso que en casa tiene a gente joven ¿Qué pasa, Joan? ¿Qué pasa, Joan? Ahí está, Joan Castañera Que no sabe Aquí A ver si ahora sale La invitación la tiene dada, lo único que... Que no sé, no le da a aceptar Me sale esperando Hola Pera, ¿qué tal? Se hace de interesante, sí Miras, Gerard, ayúdate un para para que Spoo y Conecta Que no... Que no sap Oh Joan, la gente está expectante, tío Dale a aceptar Ahora, ojo Ya sé yo por qué has tardado, ¿eh? Por ese polo Hola Gabriel ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo unos pequeños problemas con el Instagram Que no... Que no lo entiendo Ya veo, ya Hostia, qué polo más mítico, ¿eh? Eres de las pocas personas Que aún lo conserva O le cabe O le va bien Bueno, porque solo salgo A media figura Si no Ni te cuento lo que hay debajo Vamos a ver ¿Qué? ¿Cómo va todo? Pues mira, aquí Haciendo Redescubriendo la familia Que también es bueno Y nada Y trabajando Los días de cada día Y aquí en casa Pues hablando de todo Un poquito con la familia Que la verdad Es que es muy bueno Pregunta al Nan Que quién se lo inventó El polo No sé si esto es una anécdota O algo Bueno El polo Es el diseño Participó en él El gran presidente Que tuvimos Que fue Juan Argente Que falleció Desgraciadamente En el 2008 Y se diseñó Para el 50 aniversario Y la verdad Es que lo estrenaron Las chicas En unas fases Que jugaron Aquí en Gaba Y los chicos Lo llevaron A unas fases De Canarias En el cual Tuvo muchísimo éxito Porque Los equipos contrarios Iban locos Buscando los polos Que al final Nos quedamos sin O sea De tan rococo que era Al final Tuvo mucha situación Ese polo Y tanto Bueno Pues venga Vamos al lío Joan Con las preguntas Como has estado En la gran mayoría De entrevistas Ya sabes un poquito Cómo va Cómo funcionamos Así que Unas preguntas Para empezar Así un poco más personales Y luego pues La entrevista Y la conversa Puede ir a A saber por qué camino En función De lo que vayan Interactuando Los demás compañeros La primera pregunta Joan Demasiada gente Sí, sí Expectación total Hasta lunes de Pascua Una buena entrevista ¿Por qué elegiste El balón mano Joan? Cuéntanos Bueno Los inicios Me imagino que Como la mayoría De gente No me vino Porque el balón mano Fuera Fuera mi destino Sino que Yo era muy futbolero De pequeño Y incluso hice Las pruebas del Barça Que hacíamos todos los niños En ese momento Para Para entrar en el Barça De fútbol Evidentemente No entré Y En infantil De primer año En el colegio Donde estaba Lo típico Que les faltaba uno Para completar el equipo Y mi mejor amigo Que Que Estudia conmigo En la misma clase Me dijo Que Que fuera Que fuera A probar Y nada Y probé Y ya me quedé En infantil De primer y segundo año Jugué en el colegio Porque en esa época Todavía Se jugaba Lía escolar En Gabá Que enfrentaba A los distintos colegios De Gabá Muy competitiva Por cierto Y en infantil Cuando acabé En infantil De segundo año Fui a hacer unas Ya no No existía Toda la dinámica Esta que hallaba De la base Ya desde el club Sino que se jugaba En los colegios Hasta infantiles Y a partir de cadete Saltabas al club O sea El club Cogía Los equipos A partir de cadete Para arriba Cuando acabé Infantil De segundo año No me acababa De convencer De balonmano No sé por qué Fui a hacer unas pruebas También para jugar A básquet En Viladecans Porque yo vivía En Viladecans Aunque hacía Vida en Gabá Y tampoco me cogieron Por bajito Porque en esa época Él triunfaba mucho Don Drazen Petrovic No sé si Los más veteranos Lo conocerán Porque era un jugador Muy competitivo Que a mí me encantaba Porque siempre Que jugaba Contra el Madrid Ya se ganaba Hasta que fichó Con el Madrid Y entonces ya Dejó de jugar Y era Mi modelo de jugador Y entonces yo Pues me pasaba Mucho tiempo Jugando a baloncesto Y intentando Ser mejor Sé que no era Lo mío el baloncesto Y entonces Entré en el club En cadete El primer año Que era donde Donde se acababa Bueno Donde empezaba Realmente el balonmano Y a partir de ahí Pues eso Estoy hablando Del año 84 Pues hasta Hasta donde Llego Hasta donde Llego mi cuerpo Muy bien Ahora entraremos A hablar Sobre esta trayectoria Como jugador Dentro del club Pero antes De llegar A ese punto Cuéntanos un poquito ¿Cuál es tu formación Joan? ¿Qué has estudiado? ¿Qué te dedicas? ¿Cómo has compaginado Digamos tu vida Con el balonmano Todos estos años? Bueno Yo hice La enseñanza general básica Acabé Lo que era antes Lo que es ahora La ESO Y el bachillerato Que antes era El BUP y el COU Estudié económicas En la Universidad De Barcelona A media carrera Cambiaron el plan De estudios Y acabo llamándose Lo que ahora es ADE Y bueno Una vez acabé La carrera Pues ya empecé A trabajar Empecé de contable En varias empresas Hasta que acabé Entrando en una gestoría Y desde hace 25 años Que estoy En la misma gestoría Mi jefe se jubiló Y a partir de Desde hace 15-20 años Estoy Estoy amando Del negocio Y bueno La compaginación Con el Con el balonmano Pues ya sabéis Todos que para mí El balonmano Siempre ha sido Una cosa Muy importante En mi vida Y siempre La he intentado Compaginar Con el Con el Trabajo Sí que hay épocas Del tipo de trabajo Que representa Hace que hay épocas Del año En que haya Muchísimo Otro volumen De trabajo Pero bueno Al final Tanto el deporte Como la música Pienso que son Unas Dos disciplinas Muy Básicas En la formación De una persona Y pienso que hasta Lo máximo que puedas Las tienes que Intentar compaginar Con el trabajo Y tal Vamos a entrar ya En temas De tu trayectoria Como jugador Joan Cuéntanos un poquito Resumida Tu trayectoria Desde que entras En el club Que has dicho En caete de primer año Hasta ahora Que sigues en activo Bueno Resumir 30 35 años De jugadores Es bastante complicado Pero bueno Básicamente Entré en el Como te dije Empecé a jugar En infantiles En el Bonsoleil Que era el Colegio al que iba Entré a formar Parte del club En caete de primer año Y estuve Toda la base En caete De primero Y segundo año Estuve en el club Y en juvenil De primer año Me fui a jugar al Barça Me llamaron Me ficharon Y entonces Ese año Pues Estuve Estuve jugando En el Barça Que en esa época Tenía dos juveniles Los de primer año Estábamos en el juvenil B Y los de segundo año Y tercer año Que en esa época Había jugadores de tercer año Estaban en el juvenil A Entonces la idea Es que a partir del segundo año Diera el salto Al juvenil A Por diferentes motivos Cuando acabé Esa temporada No considera lo oportuno Que formara parte De ese juguera Querían dejarme En el juguero Y el B Y yo ya me di cuenta De que De que bueno De que El motivo Por el cual Podías Intentar la aventura Del Barça No tenía mucho sentido Y entonces Volví al club Inmediatamente A volver a jugar Con mis amigos Y Y a compaginar El balonmano Con todo el resto De mi vida Pasé a senior En el último año Ya empecé A jugar con el senior Que en esa época Solo había un solo senior No había posibilidad De senior B O C O D Y bueno Y desde el año Noventa O ochenta y nueve Creo recordar Pues bueno He estado En el primer equipo Con dos parones obligados Que uno fue Por el servicio militar Que hice en el año noventa Y otro es Porque en el año noventa y cuatro Me rompí Me hice una triada Y estuve un año y medio Prácticamente sin jugar Antes las lesiones de rodilla Eran muchísimo más Difíciles de recuperar Que ahora Con todas las técnicas que hay Y bueno Y desde el año Noventa y O a finales del noventa y cuatro Creo recordar No a finales del noventa y cinco Que volví a jugar En mi primer equipo Ya estuve interrumpidamente Hasta el año dos mil Diez o dos mil once Creo que fue cuando me retiré Y ya está Luego he estado vinculado Bueno sigo vinculado Al equipo de veteranos La cual Aconsejo a todo el mundo Que pueda Seguir jugando Que juegue en un equipo De veteranos Porque la verdad es que Da gusto Que aunque el físico No te acompañe El balonmano Que tienes dentro Lo compartes Con mucha gente Que ha vivido Lo mismo que tú Y la verdad es que Es un placer Poder jugar No, no Está claro que al final Poder seguir jugando Con toda esa gente Que has jugado anteriormente Que al final son Llegan a ser tus amigos Tantas vivencias y tal Está claro que eso pues Llena a uno Y por eso es el motivo De seguir jugando Cuando estabas en la base Del Gabá En los primeros años ¿Cómo veías el primer equipo? Cuéntanos un poquito ¿Cómo era el primer equipo De Gabá Cuando tú eras en esa etapa De juvenil? Bueno El balonmano Ha cambiado muchísimo No sé si para bien o para mal Más veteranos dirán Que se juega Con mucho menos contacto Que antes Pero yo recuerdo El primer equipo Con muchísimo respeto O sea Cuando te metías En ese vestuario La verdad es que era Bastante complicado Sobrevivir A posibles Novatadas O bromas Que te hicieran Y recuerdo Que uno de los primeros partidos Que fui a ver Del senior Cuando yo era juvenil todavía Y no estaba En el juvenil de último año creo Y iba a algún partido convocado Y algún otro no Era un partido en San Cubat Que en el San Cubat En ese momento Era uno de los equipos punteros De segunda nacional Llega Talana Y solo te digo Que el partido no se terminó Porque acabaron Ocetadas Y entonces Yo Era uno de los primeros partidos Que veía Y la verdad es que Me quedé bastante asustado De De lo que había ¿No? Si tenía que seguir En ese camino No tenía que seguir En ese camino Pero realmente En el momento En que pasé a senior Incluso cuando El último año juvenil La gente que había Del senior en ese momento La verdad es que Me sentí Muy arropado En el sentido De que Yo y otros jugadores De esa quinta Éramos los Los bebés De la categoría Y nos acogieron Como Bueno Como una familia De hecho Los cuales Muchos Muchos Hemos seguido Hemos seguido En contacto En el A lo largo De todo el tiempo Que está Hablando Toda la relación Con el balón mano Y hemos sido Amigos Personales Fuera del campo Estoy hablando De Claudio Joaquín Jure Pinés Jordi Dobles Sergio Hay un montón De gente Un gran Recuerdo De esta época Después de tantos años Joan Jugando partidos Y tal Tuviste O has tenido O sigues teniendo Manías o rituales Antes de jugar Cuéntanos Yo sé que tu hija El otro día Dijo que No tenía demasiadas Pero yo creo Que tú Sí que tendrás Algunas Sí Yo sí que las tuve En su momento La verdad es que Cuando Conforme vas avanzando En el Vas madurando Como persona Te das cuenta De que las supersticiones No tienen ningún sentido Pero sí que es cierto Que jugué mucho tiempo Con una camiseta De COVID De Barcelona 92 Por debajo Hasta que la camiseta Se quedó Amarilla De tanto De tanto usarla Y Sí que es verdad Que me duchaba Antes de cada partido Cosa que sigo haciendo todavía Pero no es un tema Más de superstición Sino de De activarme Y Sí que mi familia Sobre todo mi mujer A la cual Supongo que la mayoría Conocéis Y se merece un monumento Donde Allá donde sea Porque sin ella No hubiera podido Disfrutar de todas estas cosas Ella ha entendido muy bien Lo que era el significado Balomano para mí Jugaba Con unos Con unos Hasta que se me gastaban Jugaba cada salado Con unos Los mismos calzoncillos Sí que es verdad Sí que es verdad Pero solo Solo los dos salados Los salados Veo aquí comentarios De la rodillera La mítica rodillera De Joan También Hay mucha Mucha actividad Hoy en el chat Mucho Exjugador aquí Del máster Que te está provocando Sí 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 Llevamos unos días Bastante divertidos Cuéntanos Joan Tú también estás metido En estas En estas provocaciones De los másters Que los he hecho Ya me imagino ya ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito Sobre la La liga máster Para todos aquellos Que no la sepan Bueno Esta liga de veteranos Que desde el club Pues llevamos ya varios años Jugando ¿No? Y participando Cuéntanos un poquito Esta liga Bueno Es una liga que empezó Con muy pocos equipos Siete o ocho equipos Me parece que Yo cuando empecé a jugar Esa liga ya estaba Ya estaba activa Y se han ido añadiendo Equipos durante Estos últimos años Ahora me parece que La liga es de 27 equipos O sea Al final El volumen de partidos Que juegas Es demasiado exagerado Para la Para la actividad Que tú querrías jugar Pero bueno Es una liga Que el único problema Que yo le veo Es que hay Bastante diferencia Entre unos equipos En los cuales Nos conocemos ya De años que hemos jugado Y hay un cierto nivel Con otros equipos Que realmente El nivel es Bajo por gente Que no ha jugado nunca O por gente Que hace mucho tiempo Que no juega Y entonces Hay unos resultados Muy desiguales Al final Cuando La federación Intenta Hacer un sistema De competición Que sea lo más Arreglado posible Para que Al final En las rondas finales Se encuentren Los equipos Pero la verdad Es que juegas Juegas partidos En los cuales Preferirías No jugar Porque es un deporte Completamente diferente El que juega un equipo Y juega otro Pero bueno Al final El aspecto Más importante Es primero No hacerse daño Evidentemente Y segundo Compartir cada 15 días Tres semanas Un espacio Con un espacio Que ya has jugado Y has conocido Durante mucho tiempo Con una gente Que realmente Son tus amigos Al final El hecho del equipo Contrario Es secundario Lo más importante Es que Que te reúnes Dentro Al cabo De dos o tres semanas Con amigos De verdad Entre los cuales Has compartido Muchísimas cosas Bueno En tu caso Joan Has hecho De jugador En el primer equipo En activo Siendo presidente Del club Capitán Cuéntanos un poco Tu etapa Como presidente En aquella época El club Ha cambiado mucho Tú lo conoces Todo el cambio Que ha habido Y tal Pero cuéntanos Un poquito La etapa En la cual Tú eras Presidente Y capitán Del primer equipo Bueno Yo Asumí La presidencia Nosotros Bueno Claudia Explica un poquito El otro día Cómo funcionó Que nosotros Llegáramos A la junta directiva Del club En el año 2006 Quiero recordar La etapa Del antiguo presidente Santi López Adán Llegaba un poquito A su término Él quiso desvincularse Del club Por diferentes motivos Y bueno Y el club Estaba en una situación Que Bueno Evidentemente No había base Y teníamos Pues cuatro o cinco equipos Seis a lo sumo Y entramos Estuvo Y tomamos La encrucijada De que había Unas deudas Que Había que asumir Y Un grupo de personas De las que hablaba Anteriormente Bueno Yo No había dejado De estar vinculado Al club Esas personas Que Volvieron a Vincularse Al club Lo hicieron Por cariño Al club Y por el hecho De que Un año antes Un ex jugador Del club Lorenzo Vescovi Que En el cual Claudio Ya hizo referencia El otro día Falleció De un Ataque al corazón Y Ese grupo De gente Dada La situación Del club Hizo un paso Adelante Y Estableció Una nueva Junta directiva En los cuales Estaban Juan Argento Que fue el presidente Hasta su fallecimiento Javi Muñoz Los hermanos Inés Claudio Y Conte Que era La mujer De Lorenzo Al fallecer Juan Argento En el año 2008 La junta Evidentemente Continuó Con el Con el club Y a mi Me tocó El rol De ser presidente Evidentemente Lo único Que yo No tenía Ningún problema En ayudar al club En lo que fuera Pero yo Quería seguir jugando Un par de años más O un año más O lo que O lo que El cuerpo Quiera Exactamente Lo que Quase Y Bueno Compaginé Si es cierto Durante dos o tres años La presidencia Con las pistas ¿Cómo recuerdo La época De presidente La verdad Es que La recuerdo Como bien has dicho Con un club Mucho más pequeño Con muchas satisfacciones A nivel personal A nivel Afectivo Tuve siempre Un respaldo Fantástico De toda esta gente De la junta Que hemos dicho Me olvidaba también De Guillem Llorens La gente Que no sé Si estuvo al principio Pero sí Que estuvo Ha estado Mucho tiempo Vinculado al club En la sombra Ya sé que a él No le gusta Figurar en ningún sitio Pero yo Le No hace falta Que se lo agradezca Públicamente Pero bueno Porque con una mirada Ya somos capaces De entendernos Pero sí Que le agradezco Que en los momentos Difíciles Siempre Ha estado En la sombra Y Y bueno La recuerdo Con mucho cariño Con mucho afecto Sí que es cierto Que con algunas Dificultades Sobre todo Cuando hubo El paso De la Cuando la escuela Barrufet Que era la que Llevaba la base Coexistió Con la escuela Gabarenca Hubo unos momentos Muy difíciles Del club Y Con el apoyo De toda la junta Pues pudimos Salir a flote Porque había Había Habido Había 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 En el cual Tuvimos Que Arremangarnos Muchísimo Para poder Salir Adelante Evidentemente Lo hicimos Con gente Que ya Forma parte Yo hay gente Que considero Que forma parte Del mobiliario Del club Ambolgabá Y asimilo La imagen Del club Con ese Tipo de personas Que nunca Nunca Deben desaparecer Del club Estamos hablando Pues como te puedes imaginar Supongo que me deja de alguien Pero básicamente Hablo de Alex Caiza Hablo de Gabri Hablo de Alberto Gaitán Hablo de Bueno De una serie de gente Que en su momento Dio un paso Para Que El club Ambolgabá Pudiera seguir Pudiera seguir Vivo Jory Cañadas Que siempre ha estado Sergi Raffles Son gente Que siempre Los Los ves O sea Tú asimilas La imagen Del Jambolgabá Y Siempre aparecen Ellos En algún En algún Lugar Del club Ruggiantic También En ese caso Su hermano Pera Al cual Yo le agradezco Enormemente Su vinculación Al club Mucha gente No lo debe conocer Pero bueno Son gente Que siempre Han estado Vinculados Y siempre estarán Vinculados Pues sí Sí Cuéntanos un poquito Dejando a lado ya La fase esta De presidente Como jugador ¿Vale? Vamos a hablar un poquito De anécdotas De tus mejores momentos Y tal Cuéntanos ¿Qué fueron Para ti Las fases De Canarias Con el ascenso A Nacional? Bueno Yo creo que Es el único partido Las únicas fases En las que He llorado En un partido Supongo que Mi gran amigo Sergi Esteve Se acordará Porque estaba a mi lado Y cuando me cambiaron En los últimos minutos Del partido Último Y ya sabíamos Que estaba Que subíamos De categoría La verdad es que yo En silencio Me puse a llorar Pero es que no pude No pude contenerme Porque era Yo creo que era La culminación De algo Que Que hicimos Con muchísimo cariño Pasamos muchos años De travesía En el desierto En Gia Catalana Con 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 Bueno Muchísimas Difficultades Y ese Y esa En el desierto Duró Casi Ocho Años Desde el 2002 Que bajamos En Nacional Hasta El 2009 2010 Con Las fases De Canarias Estudimos Ocho Años En Gia Catalana Y Viéndolas De Todos Colores Y En Ese Y Y en Ese Tramo De Ocho Años Conseguimos Un grupo De Gente Que Realmente Por Encima De La Categoría O O sea Conseguimos Un grupo De Amigos Yo siempre He dicho Que La El 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 Rendimiento De Un equipo Es Mucho Mayor Cuando La Gente Que Está Dentro De Ese Equipo Tiene Relación Personal Fuera Buena Siempre Habrá Grupos Dentro Dentro Un Equipo Evidentemente Es Inevitable Porque Sobre todo Cuando se Juntan Generaciones De Diferentes Edades Pero En Ese Impas De Ocho Años Conseguimos Un grupo Muy Familiar Muy Familiar Coincidió También Las fases De Canarias Ese Año Con La Subida Al Primer Equipo De Algunos Jugadores Que Nos Dieron Toque De Calidad Jugadores Formados En Gavá Hablo De Barreiro Hablo De Gaitán Hablo De Isidro Campañaz Hablo De Miquel El Portero Y Toda Esa Conjunción La Verdad Es Que Hizo Que Las Fases De Canarias Fueran Muy Emocionantes Tuvimos Además Un montón De Gente Que Nos Vino A Un montón De Gente Me Refiero A 50 60 Una Pequeña Predicción Que En Pudiste Comprobar Y La Verdad Es Que Realmente Fue Muy Emocionante De Todos Estos Años Joan Como Dentro Del Club Como Jugador Y Tal Vamos A Hablar Un Poquito De Gente Con La Que Has Jugado Es Un Momento Para Dejar Recaditos Y Estas Cosas ¿Cuál Es El Mejor Compañero Vestuario Que Has Tenido Si Puedes Nombrar Alguno Yo No me gustaría Personificar En Nadie Porque La verdad Es que La gente Me conoce Intento Ser Lo más Cariñoso Una de las Cosas De las Cual Estoy Orgulloso De Este Club Es Que Toda La Gente Mientras Yo He sido Jugador Supongo Que en otras Épocas También Que Entre Comillas Ha venido De Fuera De Fuera Me refiero Que Cuando Se Ha Vuelto A Marchar O A Los A Que Ha Estado La Hemos Acogido Muy Bien Y Se Ha Ido Muy Contenta Y Orgullosa De Este Equipo La verdad Es que Es un Logro Muy Importante Porque Nosotros A nivel Geográfico La Situación Del Club No Anima A que La Gente Se Desplace A Venir Hasta Aquí Económicamente Tanto Podemos Competir Con Otros Equipos Al Final Lo Único Que Podemos Ofrecer Es Las Cosas Que Se Hacen Con Pasión Con Unos Buenos Conocimientos Pienso En Equipo Técnico Que Cada Vez Está Mucho Más Preparado Mucho Mejor Y Las Cosas Que Se Hacen Con Cariño Y Estoy Orgulloso De Que Toda La Gente Que Me Tengo En Contato Posteriormente Que Ha Pasado Por No Me Querría Dejar A Nadie Se Fue De Este Club Con Ese Recuerdo La Verdad Es Que Por Yo Estuve Subí Al Club De Senior Con Una Serie De Jugadores Que Luego Por Diferentes Motivos Fueron Dejando El Equipo Y Hice Con Un Poquito De Nexo De Unión Entre Mi Generación Que Toque Al Senior Lo Que Había Detrás Nuestro Por Diferentes Motivos No Llegó Al Primer Equipo Con Lo cual Yo Pasé De Ser El Juvenil Del Senior A Que Cuando Volví A la Lesión De La Rodilla Era El Más Veterano Y Sí Que Hubo Un Jugador Que Me Acompañó Durante Todo Este Tiempo En El Cual Disfruté Mucho Y Sigo Carlos Andrade Carlos Andrade Es una de las personas Como he hablado antes Con el tema de Guillem Es una de las personas Que no Que no hace falta Decir nada Para Para Saber lo que sentimos El uno por el otro La verdad es que es una amistad Que no necesita Muchas Muchas Demostraciones Y Disfruté mucho con él En la pista Fue a la pista En los años En los cuales Como hablaba otro día Ales Caixa Disfrutamos mucho Como Jugadores de nivel Con unos niveles Con un nivel de jugadores Que vino La verdad es que A nivel Deportivo Esos años Fueron los mejores De nuestras carreras Deportivas Y Y la verdad Pues Con Carlos Si que es una de las personas Con las cuales Más He congeniado Y sigo congeniando Porque hasta que No deje de jugar Con los veteranos Pues no No lo puedo dejar yo Con lo cual Hasta ahí Has comentado El hecho De que el partido Ese de Canarias Fue como Uno de tus mejores recuerdos Pero hay algún partido En el cual no te olvidas Tu mejor partido Digamos Aparte Digamos De ese del ascenso Que certificó el ascenso Pero algún otro partido Que tengas en recuerdo Que te acuerdes Por alguna cosa positiva O algo No tengo ningún partido Así muy fijado En el cual Diga Que partido Más Más bonito No La verdad es que no ¿Y el peor? ¿Alguno en cuestión? El peor ¿Alguna anécdota mala? ¿Algún pabellón? Sí Alguna anécdota De todas las malas Tengo muchas Pero la verdad es que El otro día comentó una Sí Bueno Ese partido Ese era mi último año Como jugador Y la verdad es que No 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 fue un buen No fue un buen recuerdo De partido Todos sabemos Lo que es jugar en Gerona Lo que era antes jugar en Gerona Ahora ya no es tanto Y sí que es verdad Que Que en ese Un partido Desarriado Hubo Momentos de tensión Y Y sí que es verdad Que a lo mejor Un pasado el tiempo No me comporté Como debía haberme comportado Pero bueno La reacción del público Desarriado Fue totalmente Desproporcionada Evidentemente Pues bueno Pasó una situación Pero bueno El partido El peor recuerdo Que tengo de un partido Que ahora ya lo dejo En una anécdota Pero sí que me sentó Muy mal Ese único partido Siendo senior Que no he jugado Ni un minuto Y el Hostia Fue un partido En Bordils Jugamos en Llega Talana Y Y el entrenador Que ahora Me llevo fantásticamente Con él Era Tony Serra Y Y el Y el tío Pues No me dejó Jugar Ni un minuto En ese partido Y la verdad Es que lo recuerdo Además Mis amigos Me lo siguen recordando Porque además Estábamos de casa rural Y evidentemente Les di el fin de semana Además jugó Jugó en mi puesto Recuerdo que jugó En mi puesto Jordi Raffanelli Que todo el partido Que era lateral Que tampoco era extremo Pero bueno Son cosas de Tony Pero no se las tengo en cuenta Bueno Bueno Buena anécdota Esta última Hostia ¿Cuáles crees Que eran tus puntos fuertes Como jugador? ¿O qué siguen siendo? No Porque después de tantos años En el extremo derecho Del Gabá Como tú has dicho Quizá el único partido Que tú recuerdes Eso no lo sé yo Pero bueno Que tú nos digas Que en el único partido Que no has jugado minutos Sea ese Después de tantos años Pues es algo significativo Entonces cuéntanos Cuéntanos eso Los puntos fuertes Un poquito Sí La verdad es que yo Siempre he tenido mucha suerte En el En el En el En el juego Porque todos los entrenadores Que han pasado por el club Han confiado en mí Y la verdad es que No puedo quejar De que siempre he jugado Muchísimos minutos A nivel de fortalezas Como jugador Evidentemente Pues supongo que todo el mundo Hablará De la finta de brazo Que tenía Evidentemente no era un buen defensor Y la variedad de lanzamiento Puede ser una de las De las De las virtudes No era Comentario del STB No era No era El problema es que Antes No teníamos Tanta Como los jugadores Hoy en día Tienen mucha variedad De vídeos Partidos Formación De los entrenadores Antes Éramos mucho más Autodidactas Es decir Lo que veíamos en la tele Lo intentamos nosotros Luego Aplicar en la pista La verdad es que yo Me fijaba mucho En un jugador Que supongo que La mayoría de gente Lo conoce Que era Alberto Urbiales Que era un extremo Que jugaba en el Atlético de Madrid Comentarista Ahora de Teleeporte Exactamente Que ahora es el comentarista Y supongo que Por la posición En la que jugaba Y que era Un gran finalizador Yo me fijaba mucho En sus reacciones Por la tele Y luego en la pista Pues en unos partidos Lo intentaba Lo intentaba Lo intentaba Lo intentaba imitar Con más o menos gracia Pero lo intentaba imitar Hoy en día La verdad es que Con todos los avances Que hay El balonmano Ha ganado mucho En ese aspecto Y los jugadores Tienen muchísima Más facilidad Para conseguir Mejorar día a día Su técnica individual Y sus capacidades Dentro de la pista Yo creo que Mira, una de las cosas Que no has comentado Joan Y esto me salto Me salto el guión Que más o menos Tenemos aquí preparado Yo creo que una de las cosas Que tienes Es el gen competitivo Que se suele hablar De jugadores que lo tienen Jugadores que no Y yo siempre pues Te he visto Aparte hay gente Que ha dicho aquí en broma Que no sabes perder Es normal Una persona que No te gustaba perder nunca Ni en los entrenos Ni en el final Y yo cuando empecé A subir al senior Recordaba cuando Como en la jugada de central Las acciones Que mandabas Que los extremos Sean a doble Yo me acuerdo Que a ti te sentaba mal Que te mandasen a doble Y si en alguna De estas acciones Yo te mandaba a doble Porque tocaba hacer El ejercicio O lo que sea Tú a la siguiente Cogías el balón Y hacías el uno contra uno Porque querías entrar en el juego Y era como Esa manera de siempre Querer participar Desde el extremo Pero no a malo Sino a positivo Ese gen competitivo Que yo pues Subiendo al senior Sí que es verdad Que luego pues Intenté transmitir O mejor tal Que lo que tú comentabas ¿No? De que cuando subiste al senior Había ese Ese ambiente ¿No? De seriedad ¿No? De este equipo senior Yo creo que eso No es que se haya perdido Pero sí que ha cambiado ¿No? Todo un poco En ese sentido Y saltando a esto Vamos a un poco Tu etapa Como entrenador ¿No? Dejaste de jugar Empezaste a Aparte a ayudar al club Que ya lo estabas haciendo ¿No? Te pusiste como Como entrenador Cuéntanos un poquito ¿Qué tal con Alfred Estas dos últimas temporadas Y poder formar parte ¿No? De que el división De honor O sea que el equipo senior Femenino haya subido A división de honor Y de esta temporada Bueno la verdad es que Estos dos últimos años En el senior Femenino Ya se empezó A hacer un trabajo Con Yo ya empecé A hacer un trabajo Hace tres años Con Puget En el senior Femenino Nos quedamos Quartos De guía catalana Y el trabajo Ya estaba encaminado A A que el equipo Cada vez tenía Más prestaciones Y con un par De refuerzos Más toda la base Que iba trabajando Pues veíamos Que podíamos Optar A esa A esa plaza Más competitiva En el club Evidentemente yo Cuando fui presidente Uno de los Retos Al final somos Un club deportivo Y como club deportivo Creo que tenemos Que tener unos objetivos Deportivos Y uno de los objetivos Que yo tenía Cuando era presidente Es que El femenino Debía estar en plata Y el masculino Debía estar en nacional Creo que son Las categorías Que por nuestra historia Nuestro trabajo Y nuestras Capacidades Podemos asumir La relación con Alfred La verdad es que Ha sido fantástica Evidentemente Pues Tenemos nuestras discusiones Nuestras formas de ver Las cosas Pero A nivel de gestión De grupo A nivel de ver El valor humano Ver las cosas De la vida Lo vemos muy parecido Yo le hice La entrevista Precisamente a él Para que Viniera al club Hace unos años Y la verdad Es que él Rápidamente Entendió perfectamente La filosofía del club Se adaptó Perfectamente A las necesidades Del equipo Y si bien es cierto De que Él Por su forma de ser Y lo entiendo Perfectamente Él Prioriza Prioriza mucho Que El resultado Del equipo Se consiga Con la participación De todas las jugadoras De todo el grupo Y evidentemente Es Es Lícito Y es válido Pero cuando Llegas a un nivel Competitivo En el cual la competición Te exige Una serie De 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 Posicionamientos O de O de Orientación De un partido No tenía La experiencia Porque Él había siempre Llevado Segundos equipos Así que el año anterior Había estado en San Vicenç En el nacional masculino Y el cambio ese Pues Hubo Meses de la competición En llega a Talana Pues que 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 notó Esa Esa presión Pero la verdad Es que Ha funcionado Perfectamente Ha dado riqueza Táctica Al juego colectivo Del equipo Ha Tratado Prácticamente A nivel De Cohesión De grupo Y la verdad Es que Yo estoy Muy muy contento Con Con su Con su Implicación Dentro del club Y la verdad Es que ojalá Le podamos tener Durante mucho tiempo Porque Está haciendo un trabajo Muy muy bueno Siguiendo El gran trabajo Que había dicho Roger Durante Creo que Primero Llevo Roger Llevo primero Un senior B El segundo equipo Luego Llevo al primer equipo Y ahora este último año Ha estado llevando al juvenil Y la verdad Es que el trabajo Es Encomiable Y esperemos Poderlo tener Durante mucho tiempo Porque es Otro de esas personas Que he dicho antes Que forma parte Del movilidad De un club Y tal ¿Cómo ves el club ahora Respecto a otros años? Hemos comentado Alguna pincelada Pero ahora que Digamos Ya no estás Tanto Que sigues estando Pero un poco más En la sombra Pero ya que no estás Tanto Digamos Dentro de la gestión Del club ¿Cómo ves el club ahora? ¿Cómo se está gestionando? ¿Hacia dónde ves Que está encaminado? ¿Cómo ves el futuro Del club? Bueno la verdad Es de Evidentemente De lo que yo he visto Y de donde veníamos A lo que A lo que tenemos ahora La verdad Es que es como El día y la noche Es decir Es una gran satisfacción Y un gran honor Que Que Un montón de gente 300 jugadores Más toda La familia Del club Hambolgaba Pueda estar disfrutando Ahora mismo De De este De este club Con la salud Y la fortaleza Que tienen La La parte deportiva Funciona Hay gente En la parte Deportiva Con conocimientos Y con amor Al club Que es una De las De las De las Premisas Evidentemente Los clubs Amateurs No pueden Valerse únicamente Del dinero Evidentemente Hay que buscar Un Un equilibrio Entre la parte Social La parte Deportiva Y la parte Económica Para que Un club Funcione Y creo Que hemos dado Con la Con la Con la Clave Para que Esto Pueda Pueda Perdurar Y hacer Pasos Y pasitos Para que Las cosas Cada vez Sean mejores Tengamos Más Prestaciones Y evidentemente Todo eso Acarrea Que Económicamente Tengamos Que crecer También Porque al final Los servicios A los cuales Acceden Los jugadores Y el club Pues Al final Tienen Un coste Económico Y ese Coste Económico Debe Debe Estar Ayudado Por alguna Gestión De la Junta Directiva La Junta Directiva Que está En la Actualidad Después De muchos Cambios Está Poco A poco Cogiendo El ritmo Y el Conocimiento De lo que Es el club Y hay Que Evidentemente Los que Hemos Estado En esos En esos Cargos Sabemos Lo que Significa Todo se Hace De forma Desinteresada Y hay Que Echarles Una Manera Y Ayudarles En Cuando te puse De entrevistas En las Pistas De las Historias Puse Una De ellas Que Habías Conseguido Jugar Bueno Que esa Persona Había Jugado Con su Hijo En un Partido Oficial Cuéntanos Un poquito Esa Experiencia Que no Todo el Mundo Consigue Pues eso Conseguir Jugar En un Partido Oficial En el Club Con Tu Hijo Tú lo Conseguiste Hacer Con Gerard Cuéntanos Esa Supongo Esa Satisfacción Pero bueno Cuéntanos Esa Experiencia Bueno Evidentemente Es Es un Tanto Él como Yo No somos Muy Expresivos Sobre todo Él no es Muy Expresivo Pero yo Creo que Que le Hizo La Misma O Más Espera Espera Joan Que te estoy Perdiendo Ahora El sonido Ahora ¿Sí? ¿Me oyes? Ahora sí Ahora sí No decía Que Él no es Muy Expresivo En Sus Expresiones Pero yo Creo que Le hizo La misma Ilusión O más Que a mí Además Él jugaba De central Yo jugaba De lateral Y él me mandaba A mí Lo que tenía Que hacer Como tú Me mandabas Antes A doble Pivote Pues Él me mandaba Lo que tenía Que hacer Y la verdad Es que Es una De esas Emociones Que A poco Que se pueda Se tiene Que hacer Porque Es muy gratificante La verdad Además Yo entrené A mi hijo Durante dos años Durante dos años Y La verdad Es que Con un grupo También muy unido Muy cohesionado Que ya venía De la escuela Barrucet Muy bien Trabajado Creo que Aporté Mi granito De arena Para que Él Diera un paso Más Como jugador Y la verdad Es que Es un orgullo Que ahora mismo Él pueda O sea Cuando le voy a ver La verdad Es que disfruto Viéndole jugar Le falta Todavía Acabar de creerse Lo que puede El jugador Que puede llegar A ser Pero la verdad Es que va Por el buen Camino Y no hay Que tener Prisa La verdad Es que Con 20 años Tiene mucho Futuro por delante Y bueno Y ya que Hemos hablado Un poquito De Gerard Vamos a hablar De De Janna Que te pertoca ¿Qué tal La experiencia Ya tuviste La experiencia Con Gerard Cuando Entrenaste a Gerard ¿Qué tal La experiencia Con Janna Tú también La has cogido En otra etapa Más mayor También entiendo Que con otro rol De segundo entrenador Que en el caso De Gerard Era ese primer Entrenador Pero bueno Cuéntanos un poquito Esta experiencia Con ella Bueno Con Gerard Evidentemente Era un riesgo Muy elevado Porque era el primer Entrenador Como ya has dicho Y él tiene un carácter Muy Los dos Tienen un carácter Muy digestible En momentos de tensión Y la verdad Es que Cuando hablábamos Con Yolanda De Qué significaba Entrenar a Gerard Podía acabar Con nuestra relación O podía hacernos Más fuertes Y la verdad Es que nos hizo Más fuertes La verdad Es que la relación Fue muy bien Momentos de tensión Hubo Pero evidentemente Bueno Como todo Vaya Exactamente Y con Janna Sí que es cierto Lo que dices tú Que es más Diferente La he cogido De más mayor No lo he cogido De primer entrenador Pero bueno Como ella dijo En la Ante entrevista Que Que le hiciste La verdad Es que vemos Las cosas muy parecidas Vemos el valor humano Muy parecido La vida muy parecida Solo faltaría Que no la viera así Porque Si no No la ven Pero Evidentemente También tenemos Nuestras discusiones Así como con Gerard No tenía No me rechistaba tanto Janna sí Me rechista más Porque A veces Evidentemente Ella tiene mucho Agaje de balón mano Porque Aunque lleva poco tiempo Jugando balón mano Relativamente Ha acumulado muchas experiencias Muchas horas de entrenamiento Exacto Y a veces es difícil Hacerle entender algo Cuando lo ella ve De alguna manera Y hay que conseguir A veces utilizo A mi mujer Para intentar Estrategias Exactamente Pero la verdad Es que estamos muy contentos Y ha funcionado muy bien Como jugadora Creo que Ha hecho un salto exponencial Y le queda mucho tiempo Para explotar todavía Yo disfruto Disfruto mucho Viendo jugar A la pista Los dos Porque la verdad Es que Es un deporte Que me apasiona Ya lo sabéis Y ver a tus hijos Que hacen un deporte Que te apasiona Y lo hacen más o menos Los dos lo hacen bien Pues la verdad Es que Me llena Me llena de orgullo Y satisfacción Bueno Todas las preguntas Que teníamos preparadas Joan Ya casi están Ya sabes que siempre Siempre acabo Con la misma pregunta ¿Vale? Bueno Yo quería hacer Una salvedad Evidentemente Como modelo De club Como modelo A seguir Desde que yo Entré en el club Evidentemente No me puedo olvidar De Claudio Porque Aparte de que Fue mi entrenador De cadete De segundo año Pero muchas cosas No me enseñó Porque Porque A nivel de balón mano Me refiero Porque es lo que te digo Por desgracia La formación De los entrenadores Que tenían antes No era la que La que existe ahora Las herramientas Que tenían antes Evidentemente No tienen nada A ver con la que tienen ahora Pero me enseñó Dos cosas muy importantes Una es La pasión Por lo que haces Y otra es El amor Al club Como Y la verdad Es que le estoy Súper agradecido De haber pasado Por sus manos En las cuales Todavía estoy Y bueno Para acabar Y luego vamos Con las preguntas Estas del chat Que puede ser Un peligro Cuéntanos Joan Abriéndote aquí A todo el mundo ¿Qué es para ti ¿Qué es para ti El Jambolgaba? Bueno Diría muchas cosas Mi segunda casa O mi primera casa Como mi mujer diría Que es mi primera casa Yo diría Que es mi segunda casa Pero la verdad Es que me ha dado Muchas de las experiencias Que yo he vivido En mi vida Me las ha dado El Jambolgaba Y la verdad Es que no le puedo Estar más que agradecido A un ente Porque al final Es un ente Que no es palpable Es el club Al final el club Lo hacemos entre todos Va pasando De generación En generación Y solo que consigamos Que cada cierto tiempo Haya unas personas Que A las cuales Les entre Esa semilla De Jambolgaba Conseguiremos Que las experiencias Que hemos vivido Nosotros Las puedan vivir Nuestros hijos Los hijos De nuestros hijos Y los amigos De nuestros hijos Espera Te he perdido Te he perdido Joan ahora A ver A ver ahora ¿10? ¿Sí? Sí, ahora sí Ahora sí Sí Muy bien Pues Jolín Ha pasado esto Súper rápido No sé si Si hay preguntas Seguro que Después de tanta actividad En el chat Nos habremos saltado Mil cosas Pero bueno Si alguien tiene Alguna pregunta O quiere preguntarle Algo a Joan Que aproveche ahora No seáis malos Con él Ni conmigo Así que Bueno El Nan Preguntaba Que quienes han sido Los compañeros Más mamones Con los que has jugado Tú Esas Nan Tú Eres tú Nan No Más mamón No Pero quizá Más Más peculiar ¿No? Siempre iba Con sus vestimentas ¿No? Otro tipo Bueno Nan es Uno de los Jugadores Que vino Después Uno de los jugadores Que mantiene El contacto Con el club De los que hablaba Antes De familia Y Y la verdad Es que Cuando jugábamos En contra Era Como un poquito Como un poquito Rabioso Es decir Evidentemente No le gusta perder Como a mí Lo de perder Lo lleva muy mal Y la verdad Es que Mejor tenerlo A favor Que en contra Aquí había La Torremont Se ha puesto Que a mí me gustaba Cuando jugaban El Vives Mora Pulga Poco Cordero El Semi Etcétera Y me acuerdo mucho De Pera Mora Para No sé si tienes algo Que decir a este comentario Yo los viví Yo cuando subía Sengler Todos estos Ya no jugaban Lo habían dejado Solo quedaba Claudio De los veteranos Y luego la quinta Que venía Era la de Jordi Robles Yo a Inés Lorenzo El gran Sergio Portero Al cual le mando Un abrazo muy grande Yo diría Que a nivel técnico Es del Mejor portero Que yo he visto Que he tenido De compañero Aunque La dupla La dupla De David López Y Jordi Anglada Como decía Alex el otro día Fue la mejor portería Que tuvimos En la época Precisamente De De Nacional Y con las fases A A plata A plata Y Y sin olvidarme También De De Perantic Perantic En los años De la travesía Por el desierto Nos mantuvo Club vivo Con un portero Solo Que teníamos Sin faltar Nunca entrenar A lo mejor No es el mejor portero Que hemos tenido A nivel técnico Pero sí Que a nivel De compañero A nivel De compañero Es un hombre La verdad Es un hombre Aquí hay comentario Ah perdón Sigue 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 La época De Sisku Ives Cordero Gonzalo Toda esta gente Sí que coincidí Con ellos Algún Sisku Como bien dijo Claudio Caíza El otro día Se fue a jugar Se fue a jugar A Pau Tordera En división de honor También estuvo En Dragoyers Y luego volvió A Gaba Y la verdad Es que era un jugador Como dijo Alex Que hacía cosas Diferentes O sea Hacía cosas Muy 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 diferentes A nosotros Lo que pasa es que Estaba muy tocado De la rodilla Y en ese momento La verdad Es que La segunda nacional Que nos tocó jugar En esa época Era muy física Y era muy dura La verdad Porque había equipos Como Burdils Antes no había Como dijo Claudio El otro día No había división de plata Era división de honor Primera nacional Y luego ya venía La Llega Atalana Y la Llega Atalana Evidentemente había equipos Como La Roca El Burdils El San Cugat Lo que sería Nacional ahora Exactamente Exactamente Pero con un nivel Muy 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 alto Yo recuerdo Unos partidos Muy muy competidos Aquí preguntan también Joan Sobre las VETES Las veteranas Que eres el El entrenador De las Masters femeninas Sí Hace tres años Se quedaron sin entrenador Y la verdad Es que ha sido Una gozada Entrenar Estos tres años Con ellas Los equipos masculinos Y femeninos Las chicas Lo que me he dado cuenta Es que Es más difícil De llevar Como grupo Pero si consigues Llegar a ellas Son mucho más agradecidas Son mucho más cariñosas No sé si te ha pasado a ti Como entrenador La sensación O sea El retorno que tienes De ellas Es mucho mejor Siempre y cuando Consigas Congeniar con ellas Y que ellas Entiendan bien Tu función Evidentemente Si no consigues Congeniar con ellas La cosa puede ser Desastrosa Ni chicos Ni chicas Están guantes Eso está claro Y con las veteranas La verdad Es que Hemos conseguido Un grupo de chicas Muy majo Siguen siendo competitivas Con su Nivel físico Permitido Y yo siempre les digo Que La verdad Es que es una gozada Y es Es un honor Poder Tener un equipo De veteranas En el club Porque muchas Han sido madres Y El hecho de volver A jugar Después de ser Madre Creo que tiene Un mérito Tremendo 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 Aquí la Eva pregunta ¿Qué fue para ti Vivir en primera persona La subida A división de honor plata? Has comentado alguna cosita Pero bueno Si quieres comentar Algo de De esas fases O de esa No sé Alguna anécdota de la temporada Como tú veas Bueno La gente que estuvo presente En las fases O la gente que lo vio Por todos los Todos los inputs Que recibí De esas fases Fueron La verdad es que Fantásticos Yo las disfruté mucho Disfruté mucho La temporada Como padre primero Luego fui Segundo entrenador Media temporada Y Y luego las fases Las disfruté Muchísimo A nivel deportivo A nivel Social A nivel de club A nivel de femenino A nivel de muchas cosas Y Yo estaba Internamente Estaba convencido De que Podríamos llegar A ese objetivo A veces es Es difícil Hacer creer A un equipo Que puede llegar A ese objetivo El año anterior Con Rouget Lo intentamos Y casi lo conseguimos Igual que este año En plata Evidentemente Teníamos todas Nuestras reservas Y después de los dos partidos Los dos primeros partidos Nos pegaron las palizas Que pensamos Donde nos hemos metido Pero yo internamente Pensaba Que el equipo Tenía nivel Para poder Para poder Mantener la categoría Con cierta holgura Evidentemente Lo habéis demostrado Sí Claro A todo lo pasado Es fácil hablar Lo difícil es Internamente Pensar A principio de temporada Que crees Que tienes ese equipo Para poder Batallar y trabajar Y que las jugadoras Se lo crean También es muy importante Exactamente Exactamente Y la verdad es que Ya te digo Con el Con el Idealgo De Alfred Y la ilusión De las jugadoras Conseguimos una temporada El año pasado Fantástica Y este año Ha sido una temporada Fantástica La verdad es que Ha sido A nivel deportivo Ha sido Una temporada Muy buena El único pero Es que Claro A nivel De gestión De equipo Pues el día a día Es complicado Porque Hay jugadoras Que no pueden Disfrutar De los minutos Que deberían disfrutar Hay que buscar El equilibrio Entre el resultado Y el Que todas participen Y es complicado Eso es complicado Y ahí está nuestra Tarea como entrenadores Que no es fácil Evidentemente Un solo entrenador Una categoría así Es difícil De poder llevar Es impensable Vaya No y al final También Esto también Ha sido por la Por la estructura De club que tenemos Que digamos Que el único eslabón Que nos falta por cubrir Es ese síndrome femenino Que si lo tuviéramos Pues seguramente La gestión del equipo Hubiese sido también Algo diferente Y habría O sea Podría haber habido cabida Y se podrían haber tomado Pues otras decisiones O lo que sea La Lola pregunta por aquí ¿Qué equipo has entrenado Te ha sacado más de quicio? Eso es para que le digas Que el de su hijo Bueno A mí me va bastante fácil Sacarme de quicio La verdad Porque sí que Tengo la sangre muy caliente Y con el tiempo Me voy calmando Pero Pero Sí que es verdad Que soy bastante irritable Y bastante inestable A la vez Que soy muy pasional Una cosa Que me gusta Tanto como El balonmano Y como el club Hambúlgaba Intento transmitir Mi pasión A los jugadores Evidentemente Como dice Lola El equipo De Dices tú Todos La mayoría Hemos tenido contacto Con esa generación La generación De Pamba Dueño Sergi Abraos Y Santello Es una generación Que ha sido difícil De llevar Porque Evidentemente Han sido niños Bueno Por diferentes motivos De difícil cohesión Son muy cariñosos Son muy buenos niños Pero han sido Grupo difícil A lo mejor Sí que es el grupo Más complicado Que me tocó llevar Pero bueno Como me hice con él Al final Es lo que te digo Como entrenador Tienes que intentar Transmitir El máximo De conocimientos Que tengas Ser empático Con ellos Transmitir De tu pasión Y la verdad Es que estoy muy contento También de ese año Que los llevé Porque No faltaban entrenar Venían a entrenar Estaban atentos Lo hacían mejor o peor Pero al final Conseguimos Que Que llegaran A un cierto nivel Y de hecho La mayoría de ellos Continúan jugando En el Senior B Y si alguno se lo cree Y sigue trabajando Incluso podía llegar A jugar en el primer equipo Porque al final El club Joan Se va a cortar La entrevista Salimos Y volvemos a entrar Y las preguntas Que habéis puesto Bueno Como ya sabéis Cuando Cuando pasamos De una hora Se corta Preguntas Preguntas Que habéis puesto Al final Si las queréis Volver a escribir Porque las he perdido No las he visto He visto Me he quedado Una que había puesto El Cristian Mejarano Que ahora Ahora comentaré Y a partir de allí No he leído ninguna más Bueno Colín Joan Una hora ya aquí hablando Y como sigan preguntando Aquí No hay prisa Vamos a estar aquí Un montón de rato El Cristian Mejarano Por del Del primer equipo masculino Ha preguntado Que ¿Qué crees Que le falta Al señor masculino Para subir A volver Para volver A subir A Primera Nacional Bueno Yo creo que Tienen al entrenador Adecuado Que eso es importante Muy importante Tienen el Juego Dentro de ellos Y yo creo que Les falta Un poquito Un poquito más De creerse en ellos mismos Lo que pueden llegar a hacer Un poquito más De Diría Defensivamente Ser un poquito más Fiables Aunque sí Es cierto Que todos tenemos Asumido En el club Que El equipo Senior masculino Hace un tipo de juego El cual Va a muchas posesiones Y asumes Que te van a meter Muchos goles Y una plantilla Un poquito más larga Es decir El ritmo Al cual Juega el primer equipo Yo lo he vivido Como jugador Porque Bruce Me entrenó a mí Un año Y Llegamos a la Eterna discusión De que Él pretendía Jugar con un equipo De tíos que pasaban De 30 años A correr Y evidentemente Con ese equipo No se podía jugar A correr Porque cuanto más Corrías Más te equivocabas Y más fallabas Entonces Sí que Yo sé que Bruce Es muy Muy Tojudo Con su forma De Entender Las cosas Y entender Lo cual es Esto puede generar Un debate Entre tú y yo De filosofía De juego Y al final El entrenador Implantas un modelo Quién se tiene que adaptar En los jugadores El entrenador Exacto Aquí podríamos estar Un buen rato hablando Pero sí Daría para otra Igual que Lo del Fun and Win También daría para otra No, eso no te lo voy a preguntar Que te lo hemos explicado Muchas veces Y creo que Le faltan Muy poquitas cosas Al entrenador En el masculino Para dar ese salto De calidad Al final Entre los 3-4 primeros De Liga de Talana Y los 3-4 últimos De Primera Nacional Hay muy poca diferencia Son pequeños detalles Sí que creo Que Deberían ponerse Como objetivo Deportivo Algo concreto Es decir Yo entiendo Que Juguemos La plaza La discusión Muchas veces Que tengo con Alex Caísa Es esa también Hay que ponerse Objetivos deportivos Deportivos concretos O no Pues creo que Hay gente que necesita Ponerse objetivos deportivos Porque si no Se acaba perdiendo En lo que es El objetivo general Y no consigue El objetivo concreto Porque no acaba De llegar a él Yo te puedo asegurar Que cuando Bueno Mi vivencia Estos dos últimos años Los objetivos Individuables Los teníamos Una cosa luego Es que El jugador Los cumpla O se los sepa ¿No? Al final No sé Es complicado Es complicado Pero bueno Este año lo han tenido A falta de Si nos vamos Un mes atrás Bueno Un mes atrás Dos meses atrás El caballo Va primero Y dependía de sí mismo Así que Ha sido un poquito Dos o tres partidos Que les ha hecho Descolgarse De ese objetivo Si a esto Se me está moviendo Estoy perdiendo Otras preguntas A ver Sí Pero al final El objetivo El objetivo Individual Tiene que acabar Conviviéndose En grupal Y para eso Hace falta gente En la pista Que contagie Ese objetivo A los demás Y creo Que El liderazgo Del equipo Ahora mismo Está en el banquillo No está en la pista Entonces Ese líder En la pista Que aglutine Y que consiga Que ese objetivo Individual Sea grupal Debemos conseguirlo Entre todos Porque sí Que el liderazgo Del banquillo Está claro Pero el liderazgo En la pista A veces Falta Y esos partidos Que dices tú Que van tan igualados Que se acaban Perdiendo O partidos Que crees Que no puedes fallar O sea Un equipo Que quiera subir A Nacional No puede perder Los dos partidos Con Delcano Bellas Este año Es ese tipo De ejemplo Si no Es que a lo mejor No está preparado Todavía para ver Ese salto Pero creo que sí Que lo están A nivel deportivo Per Antic Pregunta por aquí ¿Cuál sería Tu reto Como entrenador? No tengo Ningún reto Personal Como entrenador Mi reto Como entrenador Es ayudar Es seguir ayudando A Kulhan Bolgaba Donde me necesiten No tengo ningún reto Personal Como entrenador No me gustan Los personalismos Me gusta Por encima de todo Que Que Los objetivos Los objetivos deportivos Del club Funcionen Me da igual Entrenar un primer equipo Un segundo Un veterano Un KDTV Un Alevín No tengo ningún Ningún objetivo Al final el objetivo global Es que En el equipo En el que esté Los objetivos Que se marquen En ese equipo Se cumplan Siguiente Siguiente pregunta Por aquí Iván Andreu Pregunta ¿Qué tendría que hacer El club Para poder mantener La plata femenina Y optar a más? Un abrazo Es el padre de Marta Andreu De la infantil Bueno Para mantener La plata femenina Bueno Yo creo que el trabajo Es el que estamos haciendo Desde hace tiempo Tanto en el primer equipo Como en la base Al final el club Como amateur Que es La filosofía Que funcionará Será la que Nos dé El máximo De jugadoras Que puedan nutrir Al primer equipo Formadas en la base Y que lo que tengamos Que fichar de fuera Como te he dicho antes Pueda venir Por ese Por ese plus Que podamos dar A nivel afectivo A nivel de proyecto deportivo A nivel de De sentirnos Como una familia Creo que están Se están poniendo Las bases Para que El club Esté En plata Durante un tiempo Y aspirar a más Evidentemente Yo creo que es Totalmente inviable Por el tema económico Aspirar a más Sería Dar el salto A división de honor Y para jugar A división de honor Se necesitan 150.000 euros Y evidentemente Solo para ese equipo Sin ser Las jugadoras Profesionales Con lo cual Ese salto Debería ser Totalmente Está fuera De todas Nuestras posibilidades Y debería estar Acompañado De un apoyo Institucional O de un apoyo De una empresa Grande Que nos pudiera Permitir dar ese salto Evidentemente La ilusión De tener un equipo En división de honor Aquí sería Vamos Totalmente Soñar Pero Con los pies En el suelo Evidentemente No lo podemos Asumir No sé si me ha saltado Alguna pregunta más Porque ha habido Un poco de tertulia Aquí en el chat Como Caixa decía Que no es la edad Se puede jugar rápido Los 30 Y los 40 Es un tema más bien De preparación física No estoy de acuerdo Ya sabe Alex Que no estoy de acuerdo Pues bueno A ver Hay gente que ha entrado Por primera vez A una entrevista De estos días Muy bien Muy bien Y si tuvieras que quedarte Joan Has dicho de portero Y has comentado El tema de Sergio De Jordi Angla Y David López Si tuvieras que comentar A un jugador Por posición O algo Te quieres animar Que lo habían preguntado antes He hecho un poco de esto Pero bueno Para rellenar Y crear contenido Ah mira Antes de esta La han repetido Mejor y peor entrenador Que has tenido No sé si quieres decir peor Pero bueno Haz un top 3 De entrenadores Que hay gente Que ya lo ha hecho No tengo peor entrenador Que mejor entrenador La verdad Ahora que no se me enfade nadie Pero yo cuando Cuando el entrenador Daba la charla La verdad es que No escuchaba demasiado El entrenador Vaya ejemplo Vaya ejemplo Sí, sí, sí Por eso Por eso Un poquito Y de hecho Hay jugadores Hay jugadores Que me han comentado Que cuando En el minuto 2 Ya desconectan De lo que dices Con lo cual Tienes que decir Para mí El tema de la charla Del entrenador Tiene que ser Corta Concisa Y con Con pequeños detalles Por eso Por eso te digo No he tenido Peores entrenadores No he tenido Ningún No tengo No tengo Recuerdo De que De tener Ningún peor Entrenador Siempre De los que De los entrenadores Que he tenido Pues siempre Me han aportado Algo Como mejores Entrenadores Evidentemente Por conocimientos El que mejor Creo que tiene Las ideas En la cabeza Es Bruce De los entrenadores Que he tenido Tampoco he tenido Tantos Porque tuve A ser Lleva y ahora Durante mucho tiempo Empecé de senior Con Jordi Peiró Que los más Veteranos Lo pueden recordar Tengo que estar Muy agradecido También a Jaume Conejero Que en mi época De cadete Me llevó A la selección catalana Y aunque no llegó A entrenarme Porque En ese campeonato Él fue padre De Arnau Conejero Y no pudo venir Tampoco Al campeonato de España Me entrenó también Edu Romero Que Edu Romero Es ahora Un alto cargo De la Sobal Y guardo muy buenos recuerdos Tanto de Jaume Como de Edu Jaume Conejero Como sabéis Ha estado siempre Vinculado a Gaba Y siempre Que ha podido Hacer algo Por el club Lo ha hecho Con lo cual Es de recibo También acordarse De él También tengo Un muy buen Recuerdo De Pablo Camarero Que fue mi último Entrenador Porque es De los De la vieja escuela Aunque sí Que Hemos tenido Discusiones Con amigos Del club Que no Que no Que sus técnicas No son de su agrado Pero la verdad Es que a mí Congenie bastante bien Con él Como te he dicho Antes He tenido toda la suerte De poder jugar Con todos los entrenadores Que he tenido Y evidentemente No me puedo olvidar De Pedro Jiménez Que aunque nuestras Formas de Ver el balonmano A veces no son No son Las mismas Y que Y que Discutíamos mucho Sobre sus métodos De entrenamiento Evidentemente Como Representante del club Siempre ha estado Cuando se lo ha necesitado Y las fases de Canarias Fue el que El que nos llevó A A Y después Y después Las de Bilbao también Y después Las de Bilbao Exactamente Nicole te pregunta Por el grupo de juvenil Femenino Preguntan Que tal tu experiencia Este año Con las juveniles Bueno Es una experiencia Fantástica La verdad Es que son Unas chicas Encantadoras Muy trabajadoras Con cosas Con cosas De su edad Adolescente Con las hormonas A tope Pero la verdad Es que hemos hecho Un grupo fantástico Yo Ruggie como primer Entrenador Yo como segundo Y Jordi como Como ayudante Estamos encantadísimos Con ellas El año pasado Pasaron muy mal Porque jugaban En primera catalana Y no dejaron De trabajar En ningún momento Y yo creo Y yo creo que Las hemos preparado Muy bien Para que ven el salto A las que estén Y quieran preparadas Al primer equipo Y si conseguimos Hacer un señor B Para el año que viene Pues las que no puedan Tener cabida En el primer equipo Puedan empezar A jugar En un segundo equipo Con vistas A que cojan experiencia Para poder Llegar al primer equipo La verdad Es que es un grupo Fantástico De jugadoras Y de personas Que al final Lo que conseguimos También es Hacer buenas personas Pues no sé Si alguien quiere decir algo Que lo diga ahora Y si no Pues ya dejaríamos Esta fantástica entrevista Joan Yo me voy despidiendo Por si no hay más preguntas Encantado De que hayas aceptado Hacer Esta entrevista Una persona Como tú Después de tantos años Se merecía Pues estar aquí De las pocas personas Que tiene una camiseta retirada Después de todo Tu trabajo al club Yo creo que es Bastante importante Este aspecto Creo que la Merce Ha puesto una pregunta ¿Qué jugadora Del señor femenino De este año Te ha sacado más de quicio? Hostia Estás buena Ninguna No Ha habido momentos puntuales De tensión Que Dirías unas cosas Y no las dices Porque crees Que no es el momento O porque no O porque no Vas a crear En esa jugadora El efecto Que quieres crear Pero la verdad Es que yo sé Que hay jugadoras Que no lo han pasado Bien este año Por lo que hemos dicho No por el grupo Ni la categoría Sino por el hecho De no haber podido Disfrutar De lo que más quieren Que es jugar minutos Yo las animo Desde aquí A que continúen Insistiendo Y como decía Sisko El psicólogo El otro día La mejora Está en el entreno Diario No en el partido El partido es una cosa más Es un entreno más Y la verdad Es que yo este año Disfruto muchísimo Con todas estas jugadoras Un grupo Que ya Un núcleo Que venía ya de tiempo Unas jugadoras nuevas Que se han adaptado Perfectamente al grupo Y no puedo No puedo decir Nada malo De ninguna de ellas Porque la verdad Es que Estoy encantado Con todas ellas Merci Que ha salido mal El nano para de apretar Para que sueltes Un sitio inicial Y lo pongas A ser como central Di un set inicial Con el nan No es broma Nan eres un crack Tío Y no sé si Que aumentan aquí Por Reims Pero bueno Estas dos últimas Y ya con esto Acabaríamos Por Reims Bueno Reims es un Torneo Que hicimos Los de veteranos Que fuimos con el nombre Del club Pero era más como amigos Que Que como otra cosa Fuimos chicos y chicas De los veteranos La verdad es que pasamos Muy muy bien Con infinidad De anécdotas Por explicar Y por no explicar Y el tema Del Del sac de plastique Este que ha salido Es que como yo Sé francés Había Un señor allí Que hablaba castellano No sabía Como se llamaba Bolsa En francés Y yo le dije Que se llamaba Sac de plastique No es más que eso Contar aquí Siete inicial Siete histórico Atrévete Joan Venga Que tú has jugado Con muchos Siete histórico Es muy difícil Me dejaría mucha gente La verdad es que Por nivel deportivo Con las Personas con las que haya jugado Yo pondría a Edu Yuma en el extremo Derecho A Rugema Griñar En el extremo Izquierdo A Jordi Anglada En la portería A Alex González En el centro Sisku Ives En el lateral Derecho Lateral Izquierdo Uff Complicado Lateral Izquierdo Porque Palen Tiene un buen Lanzamiento Pero claro Se las gasta Todas Entonces claro Hay que buscar Un equilibrio Pondría Ulpi En el lateral Izquierdo Porque Ulpi Estuvo con nosotros Un par de años O tres Y la verdad es que Nos dio un empuje Muy grande A nivel deportivo Y Pondría A Carlos En el piloto ¿Y de entrenador Para dirigir ese equipo? ¿Entrenador Para dirigir ese equipo? El entrenador ideal Para dirigir ese equipo Sería Yo haría Ahora me va Le va a hacer gracia Pero yo pondría A Bruce como primero Y a Pablo Camarero Como segundo Muy bien Muy bien Yo creo que los deseos De Nan Se han cumplido Así que Bueno No sé Hoy ha estado guay La entrevista Mucha participación Eso Está muy bien Así que Evidentemente Seguro que me he dejado Alguien Como jugador Pero Así a primera vista Los que Los que me han salido A primera vista Han sido estos Sin desmerecer A muchos con los que he jugado Que la verdad es que Han tenido Muchísimo nivel Y tanto Pues bueno Un abrazo Joan Nos despedimos aquí De todo el mundo Mañana Otra entrevista Un abrazo Muy grande a todos Gracias 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 Gracias